Buenas tardes a todos. Un nuevo vídeo. Es un tema del que quería hablar hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, y al final pues entre revisiones, entre pitos y platos, no hablamos. Y he aprovechado hoy que he tenido la llamada de un cliente que estaba un poco jodido. Estaba con problemas de no saciarse, estaba con problemas de falta de sabor, estaba con problemas de... Todo nos ha pasado alguna vez. Algún día o igual hoy mismo haré un vídeo sobre hablando un poquito sobre la hiper palatibilidad. Hiper palatibilidad, bueno, ya, ya, ya del vídeo. Que es cuando el paladar se acostumbra a sabores o cuando ya el paladar es incapaz de procesar ningún sabor, de diferenciar nada, o está acostumbrado ya a demasiado sabor y le sabe todo a poco. Vale, pero esto va por otro lado. Vale, pero este cliente que me llamaba estaba jodido por eso y por la nicotina. Y por la nicotina. Y es el tema de bajar la nicotina. Bajar la nicotina. Todo el mundo y esto es uno de los mantras que siempre hemos estado viendo en los foros, en las redes sociales, que todos hemos hecho. No, no, tú empiezas a vapear y poco a poco vas bajando el nivel de nicotina y poco a poco verás que necesitas mejor. Y esto es, vale, en un principio sí, la idea es buena, ¿no? El concepto está bien, pero no. Pero no es así. La nicotina no se mide en cuánta nicotina vapeas tú en una calada. Vapeo a 3, a 3 miligramos. Y tú, ¿en cuánto estás? Yo no pongo a mejor. Tú estás en 6 y yo estoy en 3. Yo vapeo menos nicotina. Los cojones. Vapeas menos nicotina. Al final la nicotina se mide en volumen total a lo largo del día, del día o de la semana. Lo más fácil es con el día, porque después te vas a dormir y la nicotina en sangre baja. Entonces, una cosa es vapear a 18 de nicotina, otra cosa es vapear a 12, otra cosa vapear a 6, vale. Pero al final del día, cuánta nicotina has consumido y cuánta nicotina has tenido circulando en la sangre, vale. Yo ahora mismo no vapeo a un nivel concreto. Vapeo a 1,5 a veces. Normalmente, cuando estoy en fase chupete, que es trabajando delante del ordenador, pues ahí estoy chupeteando. Es decir, necesito algo en las manos y esto era el mono psicológico que yo tenía cuando fumaba. Cuando yo terminé de fumar, fumando entre paquete y medio, dos. Que había agua, más tirando a paquete y medio que a dos. Y ahí fue cuando ya dije que no, que no, que no, que me iba a morir tarde o temprano y me encontraba como el culo. Entonces empecé a vapear, vale. Si haces el cálculo de la nicotina que yo consumía, pues al final, si cada cigarrillo contiene 0,9 miligramos de nicotina, pues hace el cálculo de 30, 40 cigarros, pues unos 40 miligramos de nicotina. Todos sabemos que en el vapeo la absorción de la nicotina es menor, es bastante menor que fumando. Entre otras cosas, por todos los adictivos que lleva el tabaco, incluido los amoniácidos, para que esa absorción sea más rápida y eficiente. No le ponen amoníaco al tabaco para, para, por echarle amoníaco, para vamos a envenenarlo un poquito más. No, no, lo hacen para que seas más adicto, para que el golpe sea más, más instantáneo. Son así de cabrones, vale, cuando vapeo la absorción es menor, vale. Entonces, si yo vapeo, por ejemplo, a 3, va 15 miligramos, 15 mililitros al día, estaré vapeando al día 45 miligramos de nicotina. Dale mucho una pequeña chuleta aquí, pero es que eso te acaba de ir rey, es matemática. Cuando vapeo a 1,5, hay días que vapeo exclusivamente a 1,5, me voy siempre a los 30 mililitros de consumo. Que si haces el cálculo, te da, te da 45 miligramos de nicotina. Y cuando vapeo un día entero con el pod, que es raro que vapeo un día entero con el pod, pero hay veces que vapeo un día entero a 18 miligramos con el pod, no suelo vapear más de un depósito y medio. Casi lo termino el segundo depósito. Si haces el cálculo, 2,5 mililitros por 18 miligramos de nicotina igual a 45 miligramos. Es decir, estoy vapeando lo mismo, no bajo nicotina. Y estoy vapeando lo mismo de cuando fumaba. Es decir, el concepto de bájale nicotina porque vas a vapear, porque poquito a poco te vas a desenganchar de la nicotina. Esto no funciona así. Si tú te quieres desenganchar de la nicotina, te desenganchas. Pero no es la vía vapear a menos nicotina. Las vas a pasar putas. Porque eres adicto a la nicotina. Somos adictos a la nicotina. Los que vapeamos con nicotina somos adictos a la nicotina y vapeamos como sustitución. ¿Vale? Si tú quieres dejar la nicotina y utilizas el vapeo, me parece bien que vayas bajando, sufriendo en el camino. Por mucho que la gente diga, no, voy bajando y ni me entero. Pero pues bajando al mismo consumo de mililitros, seguro. Es decir, tú vapeas 10 mililitros o 5 mililitros al día a 12, bajas a 6 y consumes los mismos 5 mililitros y bajas a 3, consumes los mismos 5 mililitros y bajas a 1,5 y luego ya sin nicotina 5 mililitros. Entonces, si lo haces así, a no ser que tengas un trabajo en el que te permiten vapear a ciertas horas o vapees siempre a ciertos momentos y tal, lo veo complicado. Lo veo complicado porque esto es como, porque sí, porque vas a tener menos nicotina en sangre y el cuerpo se va a quejar porque eres adicto a esa nicotina. Entonces, vale, el vapeo, para dejar de fumar, bien, cambias el modo de consumo de nicotina por el vapeo, mucho más saludable, estamos de acuerdo. Si quieres dejar la nicotina, sufres de una manera o sufres de otra. La otra sería dejar la nicotina de pronto, pasarlo más dos semanas vapeando a cero, lo vas a pasar putas y luego ya si quieres te quedas vapeando o si quieres dejas el vapeo. Cuando ya se te ha pasado el mono físico de la adicción a la nicotina, que es dejar la nicotina del vapeo es exactamente igual que dejar la nicotina en el tabaco, un mono físico de dos semanas. Luego, si te quieres quedar vapeando a cero, pues el rollo de la adicción psicológica, el rollo de me gusta vapear, me gusta tener algo en la mano y tal, pues perfecto. Que prefieres dejarlo todo, pues perfecto. Pero el tema de vapear a uno y medio es consumir muchísimo más líquido. Entonces, hay gente que le gusta, a mí me gusta vapear a uno y medio cuando estoy delante del ordenador o cuando estoy y cuando estoy fuera vapeo a más porcentaje, a más concentración de nicotina. ¿Por qué? Pues lo busco es otra cosa. Busco, sí, disfrutar del sabor y tal, pero no echar mucha vaporada, no echar que me dure la batería, que me dure el líquido, no ir cargado como una mona con dos baterías con 100 mililitros de líquido y encima escondiéndome de las vaporadas. Entonces, pero al final, fijaros que el cálculo siempre es el mismo, es decir, yo sigo vapeando y consumiendo la misma nicotina de cuando fumaba. Y esto es asumir un poquito la realidad. Si tú crees que vapeas menos nicotina o que consumes menos nicotina, pues vete apuntando dos mililitros. Vete apuntando dos mililitros y haz los cálculos y verás. Entonces, yo creo que todo este vídeo para qué va. Va para evitar los no me sacia, los consumo demasiado, los estoy todo el día enganchado, estoy todo el día en la habitación llena de humo, estoy con las ventanas o con los cristales o con la mesa del despacho lleno de glicerina. ¿Qué pasa? Estoy con el coche empañado, estoy que las baterías me duran poco, estoy que no me sacia. Todos estos problemas a veces vienen por, oye, tú estás, no te sacia porque a lo mejor estás teniendo que darle demasiado, reventando la batería, reventando los mods, cuando tú a lo mejor en ese momento lo que necesitas es un poquito más de nicotina. Otra cosa es, ahora vas en un mod, bueno, justamente esto es un single coil, en un ato dual coil con resistencias artesanales y vapeando a 100 vatios, ahí tienes huevos, a meterle 6 miligramos de nicotina. Esos atos son para vapear con poca concentración, ¿vale? Pero en un single coil vapear a 3, 4, 5, puede llegar a ser agradable, a 20 vatios, resistencias más bien pequeñas, ¿vale? ¿Qué te apetece vapear un y medio y quieres montarte un dual coil? Grande, pero que te apetezca, pero no es que no sea por el rollo de decir, no, es que voy a bajar nicotina, voy a bajar nicotina, nicotina ni sin muta. Haz los cálculos y verás al final del día cuánta nicotina has consumido. Simplemente esto, una reflexión, es decir, no, no es aconsejar, yo lo que aconsejo a la gente es que no se precipite en bajar nicotina y que cuando baja nicotina no espere que es que poco a poco se va desenganchando y esto no funciona así. Es decir, esto es como el burro que le dejaron de dar de comer y cuando ya le habían acostumbrado a comer se murió. Pues la misma historia. Vale, si tenéis alguna duda o algo que rebatir sobre esto en los comentarios me decís. Adiós.